Junto al trono de Dios Hay santidad Junto al trono de Dios Hay ángeles Y se inclinarán ante el Rey Y le adoran sin cesar El que vive para siempre Es nuestro Dios Junto al trono de Dios Hay majestad Y veinticuatro ancianos Le adoran sin cesar Y se postran ante el Rey Y le alaban con fervor El que está sentado en el trono es Dios Rey de reyes Es mi creador Y ante ti hoy me postro mi Señor Ya escucho las trompetas Y los ángeles cantar El que está sentado en el trono es Dios Santo, santo, santo Es nuestro Dios Ya se escuchan a los ángeles cantar Y la gloria del Señor Y la gloria del Señor Llena todo este lugar Vamos todos a adorar Al que está sentado en el trono es Dios Junto al trono de Dios Hay sanidad Junto al trono de Dios Yo siento mucha paz Ven y adora al Criador Ven inclinate ante el Rey El que vive para siempre es nuestro Dios Y muy pronto estaremos junto al Rey Junto al trono de Dios Junto al trono de Dios Junto al trono de Dios Soy fuerte Jehová Mi corona nos dará Y un vestido celestial De adorar a Dios Por la eternidad El que reyes Es mi creador Que ha de ti Hoy me postro mi Señor Que escucho las trompetas Y los ángeles cantar Que está sentado en el trono es Dios Santo, santo Es nuestro Dios Dios Ya se escuchan Ya se escuchan A los ángeles cantar Y la gloria del Señor Llena todo este lugar Vamos todos a adorar Al que está sentado en el trono es Dios Al que está sentado en el trono es Dios Dios En la visión de Juan Los veinticuatro ancianos Se postraron delante del que está sentado en el trono El que está sentado en el trono es Dios El que está sentado en el trono es Dios El que está sentado en el trono es Dios Amén 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 Amén.